Como tutores y tutoras del curso, es importante que identifiquemos fácilmente a nuestro grupo de alumnos a los que vamos a tutorial. Yo por ejemplo aquí he ingresado como si fuera la tutora María Guadalupe Ramos, y voy a entrar al curso de introducción. Si deseo conocer quiénes son mis alumnos, me puedo ir al grupo de personas y hacer clic en participantes. Esto me va a mostrar todos los participantes del grupo, del curso. Entonces en la parte de aquí yo puedo seleccionar si nomás deseo ver a los tutores, en este caso hay dos tutores, a los puros participantes o alumnos, hay tres participantes o alumnos, o ver a todos como estaba. También puedo seleccionar si deseo ver en resumen la lista, que es como está ahora, o en detalles de usuario, vean como ahora me muestra más información. Y con opciones de este lado, de escribir notas, ver su actividad y ver su perfil completo. Regreso al modo de resumen, y si yo hago clic en mi nombre, recuerden que yo entré como la tutora María Guadalupe, entonces puedo ver que mi rol es precisamente de tutora, y que soy tutora del grupo B. Puedo regresarme, entonces, y hago clic en seleccionar grupo B. De esta manera, solo me va a mostrar a los integrantes del grupo B, yo como tutora y mis dos alumnos. El grupo B también es identificado por una imagen, esa puede cambiar en el curso, pero en este caso tenemos un pequeño cito de tela, que nos identifica al grupo. Y esta imagen va a ir asociada a todas las participaciones del grupo dentro del aula. En los mensajes del chat o en los mensajes del foro, nos va a aparecer esta imagen para identificar el grupo, y eso nos va a ayudar a responder a quienes debemos de responder. Ahora bien, una de las funciones y acciones que normalmente hace un tutor, es mandar mensajes grupales, mandar un mensaje a todo su grupo. La forma sencilla de hacer esto, es a través de la lista de participantes. Yo puedo hacer, por ejemplo, yo ya aquí estoy en el grupo B, tengo mis alumnos, yo puedo hacer clic en seleccionar todos, si fueran muchos, y vean como me han seleccionado automáticamente todos, o puedo hacer la selección manual de aquellos personas o aquellos participantes a los que quiera yo mandarle un mensaje. En este caso, son mis alumnos, los dos alumnos, o puedo ponerle aquí que deseo ver solo los participantes, y que me seleccione todos, ya que están todos seleccionados, voy a esta parte de aquí, y le digo enviar mensaje. Me aparece el editor de texto, donde yo escribo el mensaje que les quiero mandar, no sé, le podemos poner, inicia un nuevo tema, por favor, ingresen a la bola. Vean como en la parte de aquí, tengo ya la lista a los que se les va a enviar ese mensaje, y también tengo la opción incluso de quitarlos de esta lista. Hago clic en vista previa, y me muestra el mensaje, como se va a enviar, aquí tengo ya la opción de enviar el mensaje, o de actualizar ese mensaje. Si lo de actualizar, me regresa a la página anterior para seguir editando. Hago clic en enviar el mensaje, y con esto, se ha enviado el mensaje a los participantes. Hago clic en volver a la lista de participantes, y aquí tengo nuevamente mi lista. Esta es la forma sencilla de comunicarnos con nuestro grupo, y de identificar quienes son aquellos que están dados de alta en nuestro grupo, así como la imagen a la que pertenece el grupo. ¡Gracias! ¡Gracias!